Nos ponemos a rompear este rollo ¿Dontora? ¿Limón? La primera del baño La primera del barrio Esto dice La nueva escuela record Hace un par de años a los 16 Yo empecé, soy un MC De la RC Y viene vos regresé Pa' toda esa gente que le gusta lo que hago Seguiré rapeando hasta llegar a lo más alto Y lo hago de coraza Pa' toda la raza Ahí me encuentro al diario Grabando en la casa Sigo en esa traza Así que me avergüence Yo solo represento al mestizo concordense No tengo trabajo Ni tiempo como dinero Mi único trabajo es usar el lapicero Soy sincero Si sabes de lo que hablo Lo mío es la música y no andar de vago Esto no termina, sigue hielo para arriba Junto con la brigada Toda la gente se anima Me fusila Este flow de nueva escuela Seguimos en lo mismo y siguiendo la escuela Y me gusta rapear carnal Es la verdad Siempre les voy a cantar con un estilo sin igual Y me gusta rapear carnal Y me gusta Y me gusta Rapear carnal Es la verdad Siempre les voy a cantar con un estilo sin igual Y me gusta Rapear carnal Y me gusta Y me gusta Rapear carnal Así es carnal Para llevar Dos años en el rollo de rapear No está mal Ahí les va Una rola más De los de rapear carnal La brigada oeste Aunque te moleste Siempre se va a escuchar Te lo aseguro Que le pegamos duro Y que en el futuro Seguiré tumbando muros Salimos de lo oscuro Poco a poco es en la luz Somos mejores que tú Sobresalimos entre la multitud Derramando Derramando flujo Con un estilo callejero Lapicero La libreta Y el micrófono Y mejores compañeros Pa' que ustedes se den cuenta De que si vengo del guero Y de que soy rapero Eso es lo mío Tú sigue con lo tuyo Callejero Raperos mexicanos Los dejo con orgullo No ando con murmullos Me dedico a ser en sí Y para terminar Solo me queda de sí Y me gusta rapear carnal Es la verdad Siempre les voy a cantar Con un estilo sin igual Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Es la verdad Siempre les voy a cantar Con un estilo sin igual Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Es la verdad, siempre les voy a cantar con un estilo sin igual Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Es la verdad, siempre les voy a cantar con un estilo sin igual Y me gusta rapear carnal Y me gusta rapear carnal Si, tu ya sabes quienes son No se la veo, como no, derramando flow Robini Cawie La nueva escuela récord Si, yeah Vámonos, la Verón Fabricando este La nueva escuela récord Robini Cawie Y me gusta rapear carnal Me gusta, me gusta La primera de baño Y esto dice La nueva escuela récord